La clínica Marcial Fallas en Desamparados mantuvo este lunes al menos 60 personas del Departamento de Registros Médicos en paro de labores. Según dicen ellos, les ha quitado cerca de tres plazas y además tienen faltantes de médicos, por lo que no pueden otorgar citas. Estamos defendiendo la atención a los usuarios y por qué estamos defendiendo la atención a los usuarios, porque en esta clínica desde hace más de un año se han venido haciendo cierres de agenda, lo cual eso no es una política institucional, hay una prohibición por parte de la gerencia médica que eso se haga y sin embargo aquí ha venido sucediendo eso. Y aquí también se ha dado una modalidad que no es usual en la caja, de que vengan a sacar cita para estudios especiales como ultrasonidos y automáticamente no se da la cita y se le dice al paciente váyase para la casa. Le puedo contar que, por ejemplo en psiquiatría, hace ya mucho tiempo se pensionó una de las psiquiatras, tenemos otra solo medio tiempo y a la fecha no ha habido ninguna solución de parte de las autoridades de la clínica. Los pacientes quedaron votados, literalmente. Ante esta situación, muchas personas se quedaron hoy sin poder sacar una cita, sin embargo la dirección médica hizo lo posible para atender emergencias y recibir a las personas que tenían citas previas. A las cinco y media de la mañana y está la gerencia médica, a partir de las ocho de la mañana están esperando que los representantes vengan a reunirse con ellos y poder negociar en algún aspecto. Respecto a la afectación de los servicios, no hay, todas las personas que tienen citas asignadas, se les pide que vengan y no pierdan sus citas. La mayoría de los pacientes aseguraron no tener problemas con la atención. Bueno, a mí sí me atendieron, nada más que me mandaron a otro lugar, pero sí para la mamografía no hay quien le dé las citas a uno, ni las citas para los próximos meses, pero por lo menos sí me recibieron las medicinas, bueno me van a recibir las medicinas y los exámenes. No sabía que había huelga ni nada, ya atendieron ahorita, metí la medicina y ya, normal. La huelga será indefinida hasta que las partes se sienten a negociar, pues la dirección médica espera que sean cinco representantes para llegar a acuerdos y los trabajadores pretenden que el diálogo sea con todos.